Usted está en El Radar, en Blu Radio. La noticia sin lugar a dudas en Colombia es el partido de este domingo contra Argentina, la final de la Copa América, tercera vez en la historia. No es muy habitual que lleguemos a estas instancias. Solamente tres veces, en 1975, en 2001 y ahora en 2024. Y por eso es tan importante saber qué está pasando con la selección Colombia, cómo llega para este partido, todo lo que gira en torno al equipo de Néstor Lorenzo y de James Rodríguez. Don Cristian Marín, en Miami, después de un largo viaje de charlos, bienvenido al radar. Cristian, ¿cómo se vive este día previo, estas horas previas al partido crucial Colombia-Argentina? Hola Richi, ¿qué tal? Cordial salud, abrazo especial para toda la gente del radar. Bueno, yo creo que se vive de una manera intensa, pero también tranquila. Ya hablando de la parte futbolística y de la parte personal de los jugadores, ¿no? Ellos tienen que manejar la mesura, la consistencia, la tranquilidad, la madurez sobre todas las cosas como han encarado esta Copa América. Porque más allá de lo que acontezca en los últimos minutos, Ricardo, no sé si de pronto lo comparte, Colombia ha demostrado en este certamen que ha aprendido a competir a alto nivel y se pudo apreciar frente a la selección uruguaya. De pronto muchos dirán, no, no se jugó bien, de punta para arriba y salgan todos corriendo. A veces con eso hay que ganar los partidos. Y Colombia lo ha hecho con una madurez, con una frescura, con una naturalidad que terminó asombrando a todo el mundo. Porque todo el mundo pasó de la Colombia exquisita, de la Colombia del buen pie, de la Colombia que manejaba y controlaba los partidos, a la Colombia que tuvo que poner, como dirían los argentinos, y me perdona la expresión, tuvo que meter mucho huevo para poder defenderse como unos auténticos leones en el segundo tiempo y soportar el partido con 11 futbolistas de Uruguay, 10 de Colombia, 45 minutos. Fútbol fritanga, Cristian, corazón y huevos, decían los antiguos normales. Total, total. Y sabe que esa es una gran diferencia con otras selecciones, incluso tan talentosas como esta, que en momentos cruciales algo pasaba, no lográbamos controlar la ansiedad, no lográbamos conocer cuáles eran las circunstancias de juego con Papa y Yuca o como fuera para defender un resultado. Y eso tiene esta selección y lo demostró contra Uruguay y tendrá que demostrarlo contra Argentina, porque Argentina, a pesar del gran talento que tiene jugadores como Di María, Messi, demás, también tiene garra. Es un equipo difícil. Bueno, Divo Martínez, empezando por el arquero, que es un hombre con tanto recorrido y con tanta polémica por la forma en la que aborda y ablanda a los adversarios. Richi, mire, es importante, usted ha dicho algo, ya ha mencionado nombres fundamentales, Messi, Di María, y de ahí para adelante, Lautaro, Julián Álvarez, Enzo Fernández, el jugador de Paul, son jugadores que ya vivieron una final del mundo. Entonces, a la espalda de ellos, ese tensionadito, bacano, lo disfrutan de otra manera, como diría Higuita y diría el bolillo. El estrés, eso yo creo que a ellos no les juega, porque ellos ya hicieron lo que tenían que hacer, en realidad, que era sacar a Messi campeón del mundo y enfrentar y ganarle a la Francia de De Chams, de Mbappé y compañía. Yo creo que es diferente a lo de Colombia. Y ya vimos que lo hicieron en la semifinal, muchos jugadores, porque también es cierto algo, Richi, no sé si de pronto usted lo comparte, de esta camada son muy pocos los que han tenido el privilegio, la oportunidad de jugar en un escenario como estará impactado el Hard Rock el próximo domingo, el día de mañana. ¿Y por qué lo digo? Porque los únicos jugadores que de pronto podríamos decir han vivido finales de alto nivel, no sé si James, porque James las Champions creo que nunca jugó, a pesar de que pertenecía al plantel, nunca las pudo jugar, por lo menos los técnicos que estaban en el Real Madrid no lo metieron. Y el único que de pronto sí ha vivido ese escenario, sí ha tenido la oportunidad de palparlo, de exigirse también en el mismo, ha sido Luis Díaz. Ese va a ser otro gran reto para el equipo colombiano. Pero la verdad es que uno se pone a concatenar lo que ha hecho en esta Copa América y uno dice, no, Colombia está listo, la verdad. Si no es ahora, no va a ser nunca, Ricardo. Y yo sí, la verdad, no dejo de soñar, no dejo de ilusionar a la gente en que podemos salir campeones, porque Colombia llega bien, llega muy bien. Ahora, vienen otros aspectos futbolísticos, Ricardo. ¿Cuáles son los otros aspectos? La Colombia exhausta, agotada, cansada de un panorama que no fue tanqueado. Después de la batalla de Charlotte, Argentina viene relajada, tranquila. Claro, le tocó, mire, le tocó enfrentar a Brasil en semifinal, tuvo que disputar la batalla de Charlotte y ¿sabes cómo llega a Argentina, Ricardo? Fresquita, fresquitos. El camino de Argentina fue expedito para llegar a esa final. Sí, y le sumo algo y obviamente allí tendrá que mirarse con mucho detenimiento el asunto de los árbitros, que a veces ni siquiera es una situación que sea intencional, sino que muchas veces, algunas veces los árbitros, por la camiseta, por el peso específico que tiene Argentina, terminan indirectamente y a veces de forma inconsciente favoreciendo con sus decisiones a los campeones del mundo. Y contra eso también habrá que luchar. ¿Se sabe, Cristian, un aproximado de cómo va a estar distribuida la hinchada en el Hard Rock Stadium? ¿Qué tantos colombianos y cuántos argentinos estarán el domingo? Esa es una muy buena pregunta, Richi, la verdad. Es muy buena pregunta y se la voy a responder de la siguiente manera por lo que he podido conocer en el pie a pie en la calle hablando con los simpatizantes. El estadio va a estar un 75% argentina, 25% Colombia. ¿Por qué? Y termina siendo hasta razonable. Una vez se hizo el sorteo, pues el sorteo y todos los caminos de Argentina conducían a la final. Hay que hablarlo así, ¿no? Todo el mundo sabía que era muy probable que llegara a la final. El argentino ya desde hace mucho rato y con mucha antelación había comprado boletos para estar en la gran final porque así el camino se lo mostró desde el sorteo a la selección de Argentina. Pues, Cristian, todo está servido, todo está consumado, todo está listo. Vienen las horas previas que son las más tensionantes, el equipo tranquilo, el equipo pendiente de su llegada al estadio, Shakira en el intermedio con un show de 15 minutos, 5 para el montaje del escenario, 5 para el desmonte del escenario y tendremos, y esto para finalizar, además de esa novedad, porque son 10 minutos más de intermedio, la posibilidad de ir a largue. Es el único partido de la Copa que si llega a 90 minutos empatado puede ir a largue, no hay penales inmediatos. Bueno, y ojalá no sea de esa manera, ¿no? Porque insisto, Colombia ya viene con un desgaste importante. Más allá de que los jugadores han mostrado una muy buena condición física y creo que al técnico eso no lo asombra, de hecho, esa puede ser una muy buena pregunta para hacerse la continuación porque ya nos vamos de acá, Rich, y finalizamos el radar y nos vamos al Hard Rock donde Colombia estará ofreciendo la conferencia de prensa y estará realizando la familiarización del escenario y el reconocimiento de campo. Posterior a ello nos vamos a un entrenamiento, la última unidad de entrenamiento. Es una muy buena pregunta porque Colombia estará preparada para 30 minutos más y el partido se puede dar para eso, ¿no? Aunque los que saben un poco de fútbol dicen que esto va a ser un poquito más vistoso a lo que se vio frente a la selección uruguaya, que Argentina se presta más para jugar y Colombia, sin lugar a dudas, también se ha prestado a lo largo de esta Copa para eso. Por eso todo el mundo no habla de Argentina sino que habla de Colombia. Entonces, esperemos a ver, pero sí, usted tiene razón, hay una probabilidad alta de que el partido termine en alargue para meterle más suspenso, emoción a esta tercera final que está encarando Colombia en su historia en la Copa América y por qué no pensar a esta segunda oportunidad que tenemos de levantar la corona a través del torneo más añejo que tiene el mundo. Un sueño que pueda hacerse realidad, Cristian, mañana desde las 5 de la tarde de este domingo con la transmisión de Blue Radio hasta que se termine, hasta que celebremos, ojalá estaremos con ustedes, por supuesto, liderando desde Estados Unidos el equipo, cada uno de nuestros integrantes de Blue Radio, Cristian, Marín, Fabio, Poveda, Juan Carlos Cortés, gracias por informarnos a través de Blue Radio y felicitaciones por este cubrimiento y que así como le han llevado buena suerte durante todo el torneo a la Selección Colombia, también se cumple este domingo. No, Rizzi, le quería dar ese dato, le quería dar un dato y me permite, ya esto es una infidencia, desde que la compañía y Javier ha creído en mí para hacer el cubrimiento de la Selección Colombia desde hace rato, nunca había visto perder a Colombia, nunca, nunca vi perder a Colombia, nunca, ya llevo un poquito más de dos años, casi desde que arrancó Lorenzo, un poquito antes, desde la eliminatoria anterior. ¿Usted también está invicto con la Selección? Yo estoy invicto, Richi, la verdad estoy invicto, voy con el récord, pero un poquito más atrás, desde el primer partido que cubrí yo de Selección Colombia para Blue Radio a nivel internacional fue Colombia-Venezuela, en Puerto Ordaz, allá Colombia empató con anotación de penal de James Rodríguez, de ahí para adelante he ido casi a todos los partidos de la Selección Colombia por donde ha pasado, incluso en la Copa América y no he perdido. Y no va a ser, no sé si se acaba, se la dejo ahí si usted cree en esas cosas. La cabala va a funcionar y tampoco será este domingo el partido en que pierda Colombia. y a Cristian, gracias y muy pendiente de la transmisión. Abrazo Ricardo y muchas gracias, abrazo bien grande para toda la gente de El Radar. Usted está en El Radar en Blue Radio.